Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto y estamos en una noticia importante y que a muchos les hará pensar bastante Ya que es un juego que gusta a muchísima gente, sobre todo a los fans de los zombies Y ya que DayZ podría llegar a Playstation 4, pero no a Xbox One De hecho, llegará a Playstation 4 casi, casi seguro ¿Por qué no puede llegar a Xbox One? Pues debido a la política de Microsoft con los estudios independientes Lo cual, lo que hace es una misión prácticamente imposible El poder, como si dijéramos, autogestionar el juego por la propia desarrolladora Recordar que Playstation 4, pues, permitirá a los desarrolladores subir parches cuando les dé la gana, sin coste alguno Dean Hall, creador de DayZ, ha sugerido que es bastante posible que veamos el juego en Playstation 4 Pero que podría acabar no lanzándose en Xbox One debido a la política de publicación Y a las restricciones que impone Microsoft a la hora de implementar un parche Según Dean Hall, palabras textuales como siempre Estaríamos encantados de ver DayZ en cualquier consola Pero hay un pero Supone un problema, dijo Hall La consola no necesita cobrar por implementar un parche Y necesita ser mucho más amigable con los juegos independientes Sony permite la autopublicación Pero ¿sabéis qué? Puede que Microsoft cambie algún día Desde nuestro punto de vista, necesitamos autopublicarnos Porque DayZ es un título descargable genial Y ha dicho que en su salida, pues, tendrá posiblemente muchos bugs Y necesita arreglarse casi casi al instante Hall no ha ocultado que prefiere la política de Sony Ya que DayZ es un juego que probablemente, como ya he dicho, tenga muchos bugs Por lo que se necesitarán lanzar parches frecuentemente Para mantener el juego actualizado y limpio de errores Algo que en Xbox One le saldría muy caro Ya sabéis, comentad, like y favoritos como siempre Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!